La fama de Lee Min-ho ha crecido a nivel mundial gracias a su participación en exitosas series que han consolidado su carrera. Fuera de cámara, su personalidad sigue siendo encantadora y eso se demuestra en cada ocasión que el actor coreano se encuentra con algún afortunado fan. ¿Se imaginan ser recordadas por Lee Min-ho? Sin duda es algo que le pasa a una en un millón, pero lo importante aquí es contarles qué es lo que pasó efectivamente y por qué Lee Min-ho no ha podido olvidar a esta fan. Debido a la popularidad de Lee Min-ho no es raro imaginar que a donde quiera que va hay una multitud esperándolo, sobre todo cuando se sabe que estará en algún evento o viajará de un sitio a otro. Además, a lo largo de su carrera, Lee Min-ho ha participado en la publicidad de varias marcas, por lo que también ha dado firmas de autógrafos durante dichas promociones, en la que se reúne con público que lo admira. Los fan meetings son otros eventos que el actor brinda para acercarse a sus seguidores. En todos los eventos antes mencionados e incluso durante su salida o regreso a algún sitio, Lee Min-ho demuestra lo agradecido que está con todos aquellos que lo apoyan y no duda en saludarlos desde la distancia o en definitiva acercándose a las vallas. El protagonista de Voice Over Flowers siempre se muestra sonriente en las firmas de autógrafos, donde agradece a cada uno de los asistentes por su participación en el evento y por el apoyo incondicional, pero además ha demostrado que recuerda a varios de sus seguidores más leales. El actor se toma su tiempo para conversar con cada uno de los llamados minos, tomar sus manos y reír antes de sus bromas, pero además si se trata de fans internacionales, trata de dedicarles algunas palabras en su idioma natal como un gesto de atención. Mientras tanto, en los fan meetings y programas no duda en tomar algunos divertidos retos con tal de ver sonreír a sus seguidores, demostrando también su carácter agradable. Cuando ha estado en el extranjero y se encuentra con algunos fans, Lee Min-ho les demuestra su dulzura y se toma un momento para saludarlos, si las circunstancias lo permiten, así que algunas veces sorprende a su equipo de seguridad cambiando su camino para poder acercarse a los fans. El reconocido actor confesó durante una entrevista hace algunos años atrás que hay una fan a la que no ha podido olvidar y explicó sus motivos, los cuales nos hacen cuestionarnos sobre si debemos hacer esto para quedar grabadas en la memoria de nuestro actor o artista favorito. Durante una entrevista se le preguntó a Lee Min-ho si existía algún encuentro con sus fans que considerase memorable o un fan en particular que recordara. A esto, el actor respondió que cada uno de los momentos con sus fans han sido memorables desde el primer momento, pero cuando le preguntaron por una anécdota en particular, él dijo lo siguiente, La anécdota de Lee Min-ho se hizo popular entre sus fanáticos, por lo que seguramente desde entonces muchos han considerado pellizcarle el trasero. ¿Qué opinan de la anécdota de Lee Min-ho? ¿Les gustaría ser recordadas por un suceso así en particular si lo hicieran con algún artista? Déjame tu opinión aquí abajo en la parte de los comentarios. Esto es Amazingful TV, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.